Ver a miles de compatriotas juntos en España para escuchar una rendición de cuentas del presidente Rafael Correa es un hecho a destacar, no sólo por la nutrida colonia de ecuatorianos presentes en Barcelona, sino por el evidente optimismo y esperanza que la sola presencia del mandatario produjo entre los asistentes. Por eso sí se puede, esa confianza se la está dando, la que no teníamos antes la tenemos ahora, que la voluntad de él la transmite a uno y eso es lo que queremos. Claro que sí se puede porque se puede el cambio y el progreso y muy pronto retornar, se ha visto bastante el cambio. Ellos dicen conocer la gestión del mandatario y la realidad del país y por ello, sumado a los problemas económicos que enfrenta España, no descartan y hasta anhelan volver a la patria. Le agradezco que es el primer presidente que se preocupa por los inmigrantes, porque ninguno de los presidentes anteriores se ha preocupado por nosotros como él. Y constatan que transformar el país y caminar hacia la modificación de las relaciones de poder, sí se puede. Ya hay oportunidades, que ya hay una patria de todas y de todos, que tendrán todo el respaldo del gobierno si quieren emprender el retorno. Desde Barcelona, con imágenes de Ángel Yepes y Miguel Romero, Santiago Duque.